de la reforma Raúl Camacho Baños. También cómo vamos a ayudar al cumplido, es una parte importante y que hoy lo que tenemos que hacer lo vamos a someter a Cabildo para que el día de mañana veamos cuál va a ser el descuento para los cumplidos en enero y febrero. Yo creo que si eso lo reflejas en la seguridad, en el bacheo, en todos los servicios, la ciudadanía va a estar contenta y no tiene por qué no pagar sus impuestos a tiempo, si los ve. Hay otro tema que también se ha dado mucho en mineral, que es las áreas comunes, los jardines, las canchas que puede haber, no están en las condiciones adecuadas, ya el mantenimiento ya no se le estaba dando. ¿Qué está haciendo ahora la administración actual? Queremos decirte que empezamos desde septiembre a limpiar todo lo que es mineral de la reforma, camellones, áreas comunes como son canchas y algunos espacios culturales, pero hasta ahorita es cuando estamos viendo reflejo. Quiero decirle que la semana pasada estuvimos allá en 11 de julio, sacamos camiones de basura y de ramas y de cosas y que realmente tenía por años que no habían hecho limpieza en esa parte por donde están las canchas de frontón. También en otra brigada estamos atendiendo ahorita lo que es Campestre, Villas del Álamo, terminamos esta semana, también terminamos lo que es el fraccionamiento, la reforma, aunque es pequeño, pero tardamos ocho días en limpiar el fraccionamiento. Yo creo que hoy lo que estamos haciendo, pues haciendo la tarea, pero yo creo que ya brincando el año, pues ya las áreas van a tener su mantenimiento periódico para que ya la ciudadanía no nos esté reportando o que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ya vamos a agarrar nuestro paso normal y vamos a empezar a limpiar ya todas las áreas periódicamente cuando menos cada dos meses. Porque has creado mucha expectativa de todo lo que dijiste en campaña que ahora se cumpla, ya llevas tres meses, cómo has visto las cosas, vas a buen paso. Cómo has visto el desempeño también de sus colaboradores, lo que va muy de la mano. Pues quiero decirte que tenemos reuniones de gabinete cada ocho días porque precisamente tenemos que revisar los pendientes que a veces la ciudadanía nos comenta, es mi obligación como alcalde el tener las reuniones de gabinete, pero ahora lo que estamos también modificando, en especial áreas como reglamentos, como son servicios municipales, me reúno con las direcciones y con el personal, porque son áreas que realmente requieren mucha atención. ¿Qué va a pasar? En el gobierno estatal se va a hacer una reingeniería, una reestructuración en donde va a desaparecer la Secretaría de Planación. ¿Qué pasa en el municipio? ¿También desaparece esta Secretaría? ¿Se va hacia otras secretarías? ¿Son absorbidas las actividades que esta avenida desempeñando? Sí, estamos trabajando en el organigrama. Sí vamos a desaparecer la Secretaría de Planeación y vamos a reconfigurar algunas otras secretarías porque nos faltan algunas direcciones y coordinaciones para la mejora de la operación. Y que esto se va a reflejar con el ciudadano. Muy bien. ¿Cómo lo ves? ¿Tendremos un nuevo mineral de la reforma, Carmen? Yo creo que sí, independientemente de que es un municipio complicado en el sentido de los límites que tiene con otros municipios, que es Pachuca, también tiene por Sempuala, tiene límites. Con el Pasoyucan. Con el Pasoyucan. ¿Qué hay de relación con los dos municipios, con los alcaldes, tanto Pachuca como de Pasoyucan, para los límites? Este, queremos decirle que tenemos buenas pláticas con la alcaldesa de Pachuca, no tenemos problemas. Y con el alcalde Raúl Padilla de Pasoyucan, pues hemos trabajado muy bien porque es con la mayor parte donde tenemos, ellos sufrieron una afectación este hace tres años de los límites. Y quiero decirle que hoy estamos en común acuerdo, al contrario, lo que podemos ayudar como municipio de Pasoyucan, a veces en ambulancias, algunas cosas que nos piden apoyo, hay que hacerlo. Porque el ciudadano al final del día no ve colores, quiere resultados. Es importante. Acaba de decir una frase, ¿no? Efectivamente, la gente a veces cree que porque vienen de un partido o vienen del otro no les van a ser atendidas sus demandas. Entonces, ¿cómo poder decirle a la gente que no hay colores, que no hay partidismos y que la ciudadanía es pareja? Y decirles que tenemos en el tema de seguridad una acción coordinada con el gobierno del estado, donde está, que es Pachuca, Mineral, Epasoyucan y Zempuala. Qué importante es eso. Y eso nos está ayudando porque en días pasados tuvieron una situación allá en Zempuala y Epasoyucan, hay un brote de violencia donde querían linchar a las personas. Y también tenemos que ir en apoyo de esos municipios, independientemente que sean de otro color, hay que ayudar. La seguridad, no podemos meter los colores y yo creo que nada. ¿En Mineral cómo anda eso de la... De la justicia por propia mano, ¿no? La justicia por propia mano. Pues hoy lo que nos ha ayudado que andamos haciendo pláticas en todas las colonias, la dirección de prevención del delito anda por un lado y tenemos lo que es la Secretaría de Seguridad y lo que es la dirección de tránsito, andan en otro sentido presentando los elementos. Cuál son los elementos que le tocan ese sector y eso nos está ayudando para que el ciudadano conozca qué policía lo está cuidando. Tenemos sí carencia de elementos, pero vamos a incorporar 35 policías más ahorita en enero y febrero. Súper reportados, bien. Sí, lo que tenemos que hacer es que cumplan con los lineamientos y los protocolos de seguridad para que el día de mañana, pues sí, todos los policías estén certificados y esto nos va a ayudar para una mejor operación. ¿Se está manejando en Mineral de la Reforma lo que es el policía de barrio? Vamos a empezar esa pequeña figura, yo creo que en los próximos meses fue una oferta de campaña y que esto nos va a ayudar, donde vamos a empezar con esa figura de policía de barrio va a ser en la comunidad de La Calera, fue donde yo inicié campaña y donde fue mi primera propuesta en tema de seguridad ahí en La Calera. Hace unos días en la entrevista estuvo aquí con nosotros Mauricio Dalmar y está en la mejor disposición de ayudar a los municipios que lo soliciten, por supuesto. Sí, habló de esa coordinación. ¿Ustedes cómo van en relación con esa coordinación? No, pues tenemos un trabajo coordinado con el licenciado Mauricio y que esto nos ha ayudado. Yo creo que la preocupación del gobernador y su servidor, tenemos que buscar cómo empezamos a dar resultados con la sociedad. Y esto nos ha ayudado porque ellos nos refuerzan en algunos puntos donde no tenemos los suficientes elementos y estamos haciendo visitas a las colonias coordinadamente con el gobierno del estado y precisamente con la secretaría que encabeza el licenciado Mauricio Dalmar. Incluso hasta en capacitaciones tengo entendido, ¿no? Por parte de la Secretaría de Seguridad. Sí, tenemos, yo creo que hoy no nos podemos quejar, tenemos una Secretaría de Seguridad Pública Estatal donde realmente está preocupado por lo que pasa y créame que hoy el municipio también se preocupa. Con este tipo de acciones vamos a empezar a dar resultados y que el gobierno federal también se ha sumado a este tipo de acciones. Raúl, el tiempo se nos está yendo, ¿por qué no nos platicas lo que tú quieras sobre tu municipio? Bueno, pues decirles que acabamos de encender el árbol de Navidad ahí en la cabecera municipal en Pachuquilla el día viernes por la noche encendimos el árbol. Posteriormente hicimos un segundo encendido en la parte sur, lo que es en el centro mineralense allá en la colonia y lo hicimos el día sábado y la verdad muy buena respuesta de la ciudadanía. Creo que hoy también no todo es Pachuquilla, también tenemos que voltear a otras partes del municipio y mucha gente quedó satisfecha por poder llevar esas tradiciones y poder unir a la familia allá en ese centro de mineral de la reforma. Carmen, ¿tú qué opinas? Y pues ya como por último nada más resaltar la importancia que tiene la ciudadanía en este sentido para que una presidencia municipal, su alcalde y sus secretarios puedan trabajar, que es el dar a conocer las inquietudes, el decir qué es lo que no me gusta y el cómo puedo sugerir que se pueden hacer las cosas, porque esa coordinación con la ciudadanía es básica, ¿no? Totalmente. Hoy el ciudadano juega un papel muy importante en todo, son los que nos están observando, yo agradecería que alguna situación que quieran mejorar lo hagan llegar a mi página de Facebook y esto nos va a abrir mejores oportunidades. Raúl Camacho Baños. ¿Algún Twitter? También, como Raúl Camacho Baños estamos. Pero ahí están, ¿no? Las redes sociales para tener el acercamiento con la ciudadanía. Pero también los puertos abiertos en la presidencia municipal. Eso siempre ha sido claro, es mi obligación el poderlos atender, pero también es mi obligación cuando no se pueda hacer alguna acción, decirle esto no se puede por esto y por lo otro. Eso es perfecto. Raúl Camacho Baños, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias. No, gracias Raúl. Ingeniero, muchísimas gracias. Y a usted le invitamos a que nos vea en otra entrevista más aquí en Visto Bueno. Que tenga buen día.